Lamentablemente las tradiciones adoptadas de generaciones pasadas pueden crear ideas erróneas en la cultura de los individuos que pueden ser muy peligrosas para la naturaleza, como es la creencia de que ciertos animales traen desgracias. Hoy por eso les voy a presentar este top de ciertos casos polémicos. Comenzamos. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlac, investigador. Únete al team. El pez remo El Regalecus glesne es el nombre científico del pez remo o sable, el cual es considerado uno de los peces óseos más largos vistos hasta el día de hoy. Llegando a medir unos 17 metros de largo, es un pez bastante raro y no es de extrañar que en algunas culturas consideren que tiene superpoderes. En la cultura japonesa se tiene la creencia que este pez puede predecir terremoto. Es por ello que cada vez que se le observa en la superficie del mar, la gente se alarma y teme que suceda una catástrofe. Ya que en el año 2011 alrededor de 20 peces fueron encontrados en Japón antes de que el país fuera devastado por un terremoto. Fue en 2013 cuando en California aparecieron dos de estas especies. Las personas se alarmaron pero no sucedió nada. Sin embargo, dos semanas después, en Japón, se registró un sismo de magnitud 7.3, aumentando así la creencia de que el pez remo es un animal que con sólo aparecer trae consigo una tragedia, pero no sólo en Japón. Ya en otras regiones se han apropiado de esta creencia. Búho o tecolote Los tecolotes son aves que han estado desde siempre en el folclor de las leyendas y relatos históricos. A lo largo del tiempo se le han atribuido características asociadas a la muerte y al desastre, aunque también se le han adjudicado sabiduría y utilizados en la medicina popular y la magia. Estas características le han sido atribuidas en diferentes culturas, pero sin duda en Centroamérica y México es donde mayor relevancia ha tenido desde siglos atrás. A estas aves, la principal característica que se le atribuye es que son mensajeros de la muerte. Es decir, se tiene la creencia que el canto que emite durante la noche es señal de que una persona morirá al día siguiente. Es por ello que en el lenguaje popular mexicano es común decir el famoso y tradicional, cuando el tecolote canta, el indio muere, haciendo referencia a la muerte próxima de alguien. ¡Canta, tecolote! ¡Canta! ¡Canta pa' que se muere ese maldito tacuate! Sí, cuando el tecolote canta, el indio muere. Pero aquí todos somos indios y cualquiera de nosotros puede ser el muerto. Jeje, es mejor que no cante el tecolote. ¡Que no cante! El gato negro Los gatos son animales a los que se les han atribuido características mágicas de buena y mala suerte. Fue a partir de la Edad Media en Europa donde se le relacionó principalmente al gato negro con la maldad y la oscuridad. Fueron asociados a las brujas, considerados como parte indispensable y que cumplían una importante función en sus rituales de magia negra. Por ello, durante la cacería de brujas, los gatos eran arrojados a la hoguera junto con ellas. A partir de ahí es que en diversas partes del mundo, el gato negro se le considera de mala suerte y que cruzarte con él, te traerá desgracias o incluso, la muerte. Las polillas negras Desde las épocas prehispánicas, principalmente en Mesoamérica, la polilla negra o mariposa negra, como popularmente se le llama, ha sido considerado un animal que ha estado asociado con la muerte y la pena. Según las leyendas y tradiciones, se dice que cuando una polilla negra vuela dentro de una casa o que si ves a una polilla negra pegada en la puerta de tu casa, es señal de que alguien morirá muy pronto. Esto ha traído consecuencias para las polillas negras, ya que a menudo miles de estos ejemplares son lastimados debido a las supersticiones. ¿Qué les parecieron estas lamentables creencias? ¿Alguna vez han escuchado a sus familiares, amigos o conocidos que digan esto sobre ciertos animales? Déjenme sus comentarios acá abajo del video. De Geo Note Black de Saltillo y sus alrededores les tengo una super noticia y es que este 19 y 20 de Octubre estaré participando en el Terror Fest Saltillo, donde vamos a dar una conferencia, vamos a convivir, tomarnos fotografías, firmar autógrafos, así que ya lo saben, 19 y 20 de Octubre Terror Fest en Saltillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!